En el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, la agencia, su presidente Martín García, hemos decidido brindar los servicios de la agencia a todos los medios de comunicación que están a lo ancho y a lo largo del país. Nosotros hemos recorrido ya 55.000 kilómetros durante todo este año para llevarle a cada uno de los medios nuestros servicios de esa manera poder hacer efectivo lo que ha anunciado la presidenta Cristina Fernández de federalizar, incluir y democratizar la información. Las cooperativas con muchísimas ganas de incursionar en esta nueva posibilidad que a través de esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se les presenta, un poco preocupadas porque a través de la medida cautelar del juez federal Carbone atacando el artículo 30 que es justamente el que posibilita que las cooperativas de servicio puedan prestar el servicio de televisión por cable donde ya hay un prestador, pero mucho más preocupadas porque el argumento que se utilizó en esta medida cautelar y que tiene que ver con que al ser las cooperativas exentas de impuesto a las ganancias se hacen competencia desleal y esto sí que preocupa porque de quedar en firme esta medida cautelar se estaría poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio de radiodifusión sino que la prestación de todas las actividades que las cooperativas desarrollan. De por sí somos un movimiento grande pero que está federalizado, está en cada una de las localidades y que para actuar en conjunto, para realmente demostrar la masa crítica que somos necesitamos hacernos visibles, hacernos escuchar, ya no entre nosotros y entre nuestras propias localidades sino a nivel nacional, en las distintas provincias y bueno este convenio que hemos firmado con Telam posibilita por un lado poder subir información de las cooperativas para que se conviertan en noticias nacionales de alcance masivo a la vez que utilizar todas las noticias generadas desde Telam para que se repliquen en cada una de nuestras comunidades y provean de contenido a las radios o a los canales cooperativos que también están faltos de ese material.